¿Le saca el oyejo? No, que te ponía ahí el choclo Ah, sí Oye, pero es que es una pira Así es, es un rap así como diente de oro Ya, ese clóset no se agradece No se agradece Ya, oye, vamos a hacer entonces Que la vida es buena No te hagas problema Canta, solo canta Ahí Mira, voy a adorar la carne Felipe, ¿te gustaría hacerlo? Ay, ¿lo haces? No, era un broma Era más quemado que salpicara el aceite Se está quemando la cuchara de pan No, ya se quemó Felipe, esto es un plato chileno La carbonada me lo he pensado como que sí, ¿o no? Yo diría que el salpicán Yo creo que la carbonada es un derivado Lo vamos a averiguar Sí, averígualo, por favor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un poco de carbonada, es por eso que sea carbón o algo así ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero a dorar la carne en la olla Con un poco de aceite Y en esta misma olla, una vez que la carne está dorada Vas a dorar la cebolla con la mantequilla ¿Ya? Eso yo lo tengo avanzado por problema de tiempo ¿Ya? Ya bien doradita Hice menos cantidad de carne acá Para poder hacer harta cantidad de la que ya tengo lista Para que todos podamos comer una buena porción de carbonada ¿Les parece? Muy bien Vamos ahí Le pegamos entonces una dorada Y acuérdense, sacan la carne y en esta misma Una dorada, lo vean Y en esta misma le vas a agregar entonces la cebolla Que la doraste con un poco de mantequilla, ¿ya? La carbonada es un plato típico de la gastronomía argentina, chilena y boliviana También se come mucho en el sur de Perú Mira O sea, es como de la zona Es que hay muchos que son como Que se les da origen a un país Por ejemplo, a Perú O a Argentina O a Chile Pero al final los tres No se hacen como carbonada y llamo Más en el norte ¿Claro? ¿Claro? ¿Te acordás que había que grabar como charqui de condo? Tomate En el libro de Sergio Paz Tomate picado Tomate picado Que no está enojado Está solo picado Ya, vamos ahí Mezclamos bien Y ahora vamos a condimentar A mí, personalmente, todos los guisos y las preparaciones El caldillo congrio, que ya lo vamos a hacer Después, la carbonada, el charpicán A mí no me gusta como insípido A mí tampoco A mí me gustan power Me gustan fuerte Me gusta transpirar ¿Ya? Bien aliñado Como para matizar el origen del nombre Que es lo que preguntabas al padre Me gusta La denominación carbonada parece obedecer Es que este guiso se cocina Hasta que todos los leños del fogón Quedan totalmente carbonizados Ah, es el tiempo de cocción También se dice que proviene de las minas de carbón De Lota, en nuestro país Donde se prepara este excelente plato O sea, tiene su... Yo debería haber averiguado esa información Muchas gracias No, para eso estamos Me gusta De hecho, te vamos a pagar más Ahora que estás complementando en mi espacio Con esta información ¿Te parece? Con comida, puede ser Vamos entonces Agregamos el tomate Vamos a poner Orégano ¿Ya? Orégano Merquén Merquén ¿Ya? Este chica, chica, cabra Molido Ahora, ¿sabes qué? Yo de ahora conocer Que es más poderosa que el merquén y rico Pero es el rocoto No, el puta madre ¿Qué pasa? Yacita ¿Qué termina el rocoto? No, el rocoto ¿Está limpiando de verdad? No, y anda a tocarte un ojo Después de haber tocado un rocoto ¿Pero qué es ese? Ay, yo Yo pico Y de repente Como me toco El orquito Anda a hacer pipí Tú ¿Y tú? Ustedes dos Toquen un rocoto Y después hagan pipí Yo ya probé la carbonada en la Virginia Yo a mí no me gustan tanto las cosas picantes Y tenía a ver, ¿quién? Tenía un trocito Apenas Sal Sal gruesa ¿Ya? Y pimienta También, por supuesto Ya sumó Tú lo puedes comerte en especial Te cae mal Laurel ¿Ya? Ahí está entonces La carne con este sofrito Que le agrego un poco de tomate Lo va a dejar más jugoso Más sabroso Y ahora voy con Zapallo A mí no me dieron mucho de ¿Cuál es el que era? La chica ¿Ya? Zapallo Parecen durando con cervero ¡Uy! Voy con el Las papas Que por supuesto Las tengo remojando En agua El tamaño de los cortes Y el tamaño de un cago ¿Cuántas son las ciruelas? Ya Las papas Venden ahora en el supermercado Resulto el técnico Díganos Sí Pero no tiene sabor No tiene sabor Son baratas Es choclo Oiga El personal trainer me prohibió Comer choclo ¿Por qué? El salfate está yendo al gimnasio Te dispuesto en el tren Arde Es choclo En todo lo que le he hecho Ay, pero qué raro ¿Cuál es la acción? Allí en el gimnasio Pero sabí que estoy orgullosa Y que no voy a poder hacer Entonces le hice toda No Pero juega Es choclo Salfa con personal Cardio ¿Y si me salió un peito? Ah En el hogar En la parte del hogar Cuando pasa en el hogar Exacto Al final En la parte del hogar Cuando metían al suelo Te empujan Uno tiene que estar ahí ¿Y el peido fue en la estocada O en el No, fue en el abdominal 27 Oye Una reflexión Si la vida te da la espalda No Agarra el foto O Cría burros Y te sacará los ojos Ya, oye Cría burros No Tengo entonces Todos los ingredientes De la carbonada Sobre la parte Y la cebolla Y le agrego El calvo Oye Virginia Pero por qué Vaya al gimnasio Te pasó algo ¿Sabes? No, lo que pasa Es que si hay que descubrir Yo nunca he tenido problemas Ni con fuerza Ni nada Pero me di cuenta De que estaba comenzando A disminuir seriamente En el asunto cardiovascular En el asunto cardiovascular La capacidad de respirar Claro Se me olvidaba respirar Me da cuenta que he contenido mucho rato la lente Entonces No sé qué chuta Estoy colocando un despacio Yo ya bailo el caño Con la jadera cedera Y quedo planchado Ay, pero no te imaginas Y llegas alfa como tonificado Como musculoso Está cambiando el clima ¿Cómo se llama eso que te hace en el comienzo? Caliber Exacto El caliber Me decía Es que es raro Porque De vehículo a todo Me decía Pero según esto No tenés tanta grasa Y pesáis harto La memoria La memoria de tu cuerpo Entonces pensé Tú eres un caso particular Toma Toma Todo calza Así que Y le hice Y le hice todo Por último Por último Por último Alfa hizo artes marciales Arroz 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 Ya Por último le vamos a agregar Un poquito de arroz A mí me gusta Hay una reflexión A mí me gusta con arroz La carbonada Se va a demorar todo Lo mismo en cocerse El zapallo El arroz La papa Sí Y acá estamos Esperamos secciones a punto Al final Todo se va a demorar Pero claro No tiene la misma sección Cada verdura Pero hazlo todo junto Te va a quedar así como Más cocido Mira Si me apuráis A ese nivel No me puedo concentrar Para terminar la vida ¿Ya? Una pregunta Después se me para la pluma Escúchame Virginia La papa Acá sugieren que la papa Ya Entre primero Que la papa Entre primero Porque el zapallo Se cuesta más lento Ya Sí Lo pueden hacer Si tienes mucho tiempo Y estás muy dedicado Anda por los tiempos de cocción De cada una de las verduras La papa es más lenta Yo lo hice todo junto acá Y quedó exquisito Mira Ya así que tampoco sean como tal Estructurados ¿Cachai? Si tienes todo el tiempo del mundo Y quieres ser más riguroso Sí Efectivamente Dale con los tiempos de cocción De cada uno De la verdura Tengo listo Entonces acá Mi carbonada Y le voy a servir un plato a Felipe Vidal Estamos en plan de engorda Para Felipe Vamos a iniciar una campaña Está en fase 1 Está en Twitter también Con un cuerpo con más carne para Felipe Ya en la campaña Vamos entonces Oye No lo he visto todavía Oye Vamos ahí Vamos ahí Tita para que duerma Aquí Virgenia A la cocina de la carbonada Mientras Salfate nos dio Una cocina A mí que se me va con la boca Nomás Mientras prueban la carbonada Gilberto me dijeron Que tenía una reflexión Para compartir Esto fue La cocina de Virgenia